Uy Rex, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Uy Rex? ¿Qué haces aquí? Uy Rex, saludame, soy Chupan Hazme hijos Te amo, Uy Rex Vegetta, no te pongas celoso Uy, necesito irme Uy, es menos el run Creo, creo, creo que este es No, yo quiero, yo quiero ser la pinche bestia Yo quiero ser la pinche bestia, por favor Dígame como la pinche bestia No, ¿por qué? Puto Este es fantástico La mamás En serio, la mamás La bestia de derrotar los corredores Si, eros es, porque tiene mucha ventaja La bestia Y son todos maricas Y este canal Está decreciendo Maldita sea Corre La bestia será liberada En 15 pinches segundos Oh, que pro, que pro, que pro, que pro No, no, ¿qué dices? Eh, Vegetta Eh, Vegetta Es el mejor YouTuber Come vegetales Y tiene cáncer Eh, Vegetta Eh, Vegetta No me dio la blindness Porque soy kawaii Eh, Vegetta Eh, Vegetta Ya no tengo la pinche blindness Eh, Vegetta Ya no tengo pinche blindness Mira, eso es suerte, ¿eh? Porque supuestamente eso es Eso de la, de la blindness esa Es obligatorio Pero no sé por qué no me la ha dado Tal vez porque ya soy medio niga Medio misterioso Unishet No sé qué está pasando, tío No sé qué está pasando, tío Pero yo encontré la salida, tío Así que voy a poner un checkpoint por ahí Maggie ya Nuestra, nuestra, nuestra crash ya está ahí La pinche Maggie Así que vamos a poner un checkpoint Yo diría Ah, no, 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 no Este, este mapa es bien pinche difícil de pasar Porque hay una parte De las, de las, este De las caídas Conudas Que Si te caes tienes que Oh, oh, oh Que pedorro Qué pedorrísimo Malditas Justo tienen que poner música A esta hora, ¿no? Malditos Y justo perreo Mira, mira Y eso que 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 he cerrado la ventana Pero están haciendo chongo en mi casa Así que Mi hermano rata está ahí Voy a irme por aquí Voy a irme por acá Y voy a irme con Maggie Que es Link Es Link La guerrero Ya está bien Vamos a ver por aquí Este, este mapa Es un poco confuso Ya que O sea Te dan cosas para encantar Pero no puedes encantar Porque No te dejan Subir más del nivel 0 Así que estaba un poco Asqueroso Mira, mira Mira como me pasó Todo Oh Maldita sea Pudor Lo odio Lo odio Vegetta ¿Ves? Estos de los que le hablaba O sea Si se quiere Te caes Allá Y subir Es Muy complicado Por eso La cosa Es caminar aquí Con cuidadito Sin gastar Todos los que tengas Uy Ya se cayó Mi pinche Maggie Lo siento Maggie Voy a tener que continuar Sin ti Eras un asco Así que Vamos a continuar Esto por acá Continuamos Por aquí Salto O casi Vamos a dejar Un pinche Checkpoint ahí Y vamos a ir A regresar Ganadores Eso es O sea Vos de los Enchantis Pero no puedes Ser ni Ni nada Nada O sea Te dan Libros Todo eso Pero no puede ser Nada Se van a creer Que son la bestia Y me van a comenzar A golpear Los malditos Me gusta Como se agachan En minecraft Casi me caigo Verdad Necesito ver Donde está La pinche bestia Tengo que matarla Es mi mission Mission accomplished Tengo que dar El primer espadazo Para tener un poquillo De ventaja Porque ya saben Que aquí No hay nada Encantado Ni siquiera Manzanas Ni eso Así que La bestia Seguro que no se ha salido Del laberinto Todavía Así que Tengo un poquillo De ventaja Para ir a buscarlo Y a matarlo Y no sé Y rematarlo Y todo eso Porque la bestia Es un asco Y me da cólera Cuando me matan En minecraft Y me pongo Medio rata ¿Dónde estás bestia? Esta es la bestia Esta es la pinche bestia Manita sea Necesito buscarlo O buscarla Ahí estás Ven pues Ven Ya viste que soy Full diamante De verdad GG Siempre me tienen Que pasar Estas cosas ¿Verdad? Oh Fail 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 Si le llego A tirar una flechita O dos Sería una gran ventaja Que dices Si mi puntería Esta Más 9000 No te me acerques Maldito Le he clavado Como mil flechas Y hasta ahora No se muere ¿Qué clase de bestia Es esta? Tal vez una Que es gay Bestia gay Muérete ya Please Ya me voy a gastar Todas las flechas En serio A flechas A flechas A flechas ¿Qué dices? No me late Es flechas Buto Ya estaba Acá sigando Que pena Dice Tomala Por bestia Por bestia Y bueno chicos Esto ha sido todo Escapa de la bestia Escapa de la pinche bestia Y nada Espero que les haya gustado Comenten Like Suscríbanse Al canal Que estamos Ya casi A 200 Y muchas gracias Y nada Bye bye No me late 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 ¡Gracias!